Estoy con Carmen Cano Canchola, candidata a la presidencia municipal de Guanajuato por el partido Morena. Bienvenida, Carmen. Gracias. Hoy pues vamos a iniciar con algo que siento que normalmente dejamos hasta el final. En esta ocasión vamos a iniciar con algo que queremos que enganche a las personas que te van a estar viendo hoy y se quede en toda la entrevista. Así es que vamos con la primera pregunta. ¿Por qué quieres ser presidente municipal de Guanajuato capital? Quiero ser presidenta municipal porque creo que ya se necesita estructurar muy bien la solución de la problemática de Guanajuato municipio que es mucha y yo como científica, como académica, pienso que tengo las herramientas técnicas de colaboración con muchos especialistas para ello. ¿Eres de Guanajuato capital? Mira, yo nací en Pénjamo y a los 14 años vine a estudiar a la preparatoria aquí a la ciudad de Guanajuato. Ya tengo más de 50 años aquí. Oye, ¿quiénes ocupan las primeras dos regidurías de tu planilla? Es paloma y la segunda que está en términos de desierto porque todavía no se define la regiduría dos. ¿Alguna regiduría o alguna posición te fue impuesta en tu planilla? Mira, no tanto impuesta. Fue como un acuerdo de quienes analizaron las candidaturas de Guanajuato para en el CEN nacional de Morena. ¿Y tu candidatura fue impuesta? Mira, yo no creo que sea así porque a mí un grupo de ciudadanos me invitan a participar en una convocatoria cuando en esta convocatoria estaba determinado que la que la candidata por equidad de género debería ser mujer y yo acepté esa propuesta y esperé tranquilamente discretamente las decisiones del CEN de Morena Nacional. ¿Qué es lo que más te gusta de Guanajuato? Mira, lo que más me gusta de Guanajuato o me gustaba de Guanajuato es esa belleza intangible mezclada con la belleza tangible de sus callejones, de sus calles adoquinadas y de esa frescura que es la parte intangible de la ciudad. ¿Qué es lo que no te gusta de Guanajuato? No me gusta de Guanajuato el exceso de tráfico en la cañada. Pienso que debería haber un mejor sistema de movilidad. ¿A qué te dedicas? Yo soy profesora en el área biológica, soy investigadora, microbióloga, bióloga molecular y dentro de mis obligaciones a cumplir es pues enseñar, o sea, dar cátedra a nivel de licenciatura y del posgrado. ¿Estás a favor o en contra de la elección consecutiva? ¿Qué es la elección consecutiva? ¿O la reelección? Ah, mira, yo creo que tres años son muy pocos en un ayuntamiento para hacer verdaderos proyectos. ¿Entonces a favor? Tal vez cuatro, cambiar la ley a cuatro sería suficiente. ¿Pero no volver a estar en la boleta para pedir? No, yo creo que si alguien hace un buen papel y demuestra que ha iniciado todos aquellos proyectos que tienen una consecución y un seguimiento, pues bienvenidos otros tres años. Pero por ejemplo, en este caso que nos ocupa, yo como ciudadana, pues veo más taches que aciertos. ¿Contra quién es la contienda? ¿Contra quién crees tú que estás compitiendo en este momento? Contra todo el aparato gubernamental de acción nacional. ¿Más policías generan mayor seguridad? No. Yo estoy pensando en una policía donde no haya corrupción entrenada y capacitada en el respeto a los derechos humanos y en la perspectiva de género. ¿Eres honesta? Sí. ¿Cuál crees que es el principal problema que enfrenta Guanajuato en la actualidad? Delincuencia organizada e inseguridad. ¿Y cuál es tu propuesta, digamos, la más fregona que dices con esta? ¿Puedo yo dar reversa a lo que está sucediendo en Guanajuato? Habrá que analizar desde un buen sistema de inteligencia la gente porque tiene miedo, que sabe que yo en estos momentos no sé con certeza. ¿Tienes aciervos de la nación trabajando en tu campaña? No. A cuenta de nuestro presupuesto, nos asignan lo que se conoce como coordinadores de territorios. Nosotros le decimos COTS, pero ellos son pagados directamente por el Partido Morena. ¿Le has fallado a alguien alguna vez? Pues yo creo que sí, muchas veces, como todo humano, sí, pero nada que agrega, agreda ni la integridad intelectual, ni física, ni moral, ¿no? ¿Los guanajuatenses pueden confiar en ti? Sí. ¿Eres feminista? Soy humanista. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? Que todavía me cuesta un poco de trabajo porque primero nos enseñaron a hablar el castellano de alguna manera y a redactar el castellano. Entonces, sí lo estoy reaprendiendo el lenguaje inclusivo para ya hablar claramente de las y los. ¿Y les? Y les. ¿Le puedes ganar a Alejandro Navarro, siendo, si bien con licencia, pues es presidente municipal? Sí. 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 Dime cómo se llama el traje, el traje típico de Guanajuato Capital y un platillo tradicional. A ver, el de la mujer es el de la galereña y las enchiladas mineras. Las típicas, las clásicas. ¿Qué llevan? ¿Eh? ¿Qué llevan? Híjole. Pues mira, llevan queso con cebollita picada dentro y luego pasan la tortilla por un chile muy sabroso, muy típico de aquí, con mucha grasita, delicioso. Y luego ya después son adornadas con fruta picada como zanahoria, papa y cremita y buen queso. ¿De dónde son las enchiladas mineras preferidas de Carmen Cano? Ah, de Doña Lupe. Oye, pues con esto concluimos, pero a ver, con todo, un mensaje para los guanajuatenses que, pues, de los que te quieres ganar su voto. Que tenemos que desterrar definitivamente de este municipio a la corrupción y a la impunidad. Nos ha hecho mucho daño. Sí les pido que confíen en una académica, en una mujer que si bien no me cuezo al primer hervor, pero todavía tengo mucha expectativa de cambiar en lo que se pueda a Guanajuato. Y sobre todo, yo sí voy a hacer una cosa que no se ha hecho y que es una voluntad política que están esperando tal vez de mí, que es hacerlo pertinente para nombrar al macizo rocoso de la bufa área natural protegida. Perfecto, doctora. Pues nos quedamos para otras actividades, pero antes quiero comprometerla que si gana, va a estar otra vez aquí con nosotros. Por supuesto. Y si no gano, también. También. Bueno, para hacer como un, ¿cómo se llama? Un análisis de todo.